La mayoría de las personas ha pasado en algún momento de su vida por situaciones de angustia económica, momentos en los que el dinero no alcanza, trabajan muy duro sin apenas ver resultados, pero es que además se ven obligados a tomar deudas para intentar llegar a fin de mes. Estos problemas de dinero que con frecuencia se transforman en hábitos de bajos salarios se compone de dos partes. La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de aumentar los ingresos. Y la segunda tiene que ver con la gestión del dinero, es decir, la administración correcta de la cantidad de dinero que ahora mismo ganamos. Esta segunda parte, la gestión del dinero, a su vez se compone de dos puntos muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con el control de gastos. Y el segundo tiene que ver primero con ahorrar y a continuación invertir. Y a través de este proceso, ahorrar e invertir, intentar multiplicar el producto de nuestro esfuerzo. El único problema es que esta segunda parte, el ahorro y la inversión, dependen absolutamente del control de gastos. Sin el control de gastos es prácticamente imposible pensar en ahorrar e invertir. Aumentar los ingresos, que es el componente que dijimos al principio, es un proceso que requiere de nuestra parte el desarrollo de habilidades para lograr ese objetivo. Para aprender las habilidades para aumentar ingresos y a continuación ponerlas en práctica. Es un proceso que requiere más tiempo. Si ahora mismo tenemos problemas de dinero, lo que necesitamos realmente es un programa de choque, que nos ofrezca resultados inmediatamente. Y es en este punto en el cual nos enfocaremos en este video. Hábito número uno. Vive de acuerdo a tus posibilidades y no de acuerdo a tus deseos. Muchas personas huelen bien y se visten bien, pero todos se lo deben al banco. Aquí es cuando el ego ha tomado el control de tus finanzas. Y aparentar ser rico parece ser más importante que ser rico. El problema con este estilo de vida es que con frecuencia hace que nuestros gastos sean superiores a nuestra línea de ingresos, llevando de esta manera nuestro nivel de deuda hacia niveles extremos y tirando por la borda nuestra tranquilidad financiera. Existen trucos ecológicos para empezar a recortar gastos sin que nos duela tanto. Por ejemplo, sumar de manera mensual todos nuestros gastos superfluos. Después hacer la suma trimestral, la semestral y la sumatoria de gastos anual. Esto parece una tortura, pero de lo que te darás cuenta es que vives al día o que no llegas a fin de mes sencillamente porque quieres. Te darás cuenta que en realidad sí tienes suficiente dinero, solo que tu dinero se lo están quedando otros. El dueño de Netflix, de Spotify, de la compañía telefónica o el banco debido a todos los créditos que tienes abiertos. Mucha gente suma estos gastos y llega a la conclusión incluso de que es rica. Y cuando se dan cuenta de esto, deciden quedarse para sí mismos el dinero producto de su trabajo. Y es por esto que comienzan a recortar gastos, por este nuevo nivel de conciencia. ¿Para qué tener un estilo de vida que cuesta más de lo que gana? Si al final de cuentas va a perder la tranquilidad y también la posibilidad de tener un futuro mejor. Si desea profundizar en su nivel de educación financiera, tal vez esté interesado en realizar el Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales. Encontrará el link en la descripción. Hábito número 2. Ten siempre un fondo de emergencia para tus gastos inesperados. Muchas veces nuestros padres o abuelos han vivido experiencias de guerras, depresiones económicas o incluso hambrunas. Y ese tipo de experiencias les ha creado la conciencia de ahorrar para momentos imprevistos o para dificultades económicas. Es lo mismo que ocurre en las estaciones con los animales. Muchos animales almacenan alimentos para el invierno porque saben que el invierno siempre llega. El problema de la vida moderna es que genera la sensación de abundancia. Solo tienes que abrir la nevera para encontrar comida. No te importa el invierno. Y esto es especialmente cierto en el caso de los más jóvenes, que son influenciados por las redes sociales para gastar como si no hubiera un mañana. Como si el hambre y la necesidad no existieran. O como si nunca se les fuera a presentar una oportunidad que requiere de liquidez para ser aprovechada. Ten en cuenta que tener un fondo de emergencia o colchón de seguridad te salvará de regresar hasta el punto cero, de retroceder décadas en tu estilo de vida o de poner en peligro la seguridad económica de tu familia. Recuerda siempre que el invierno llega. Hábito número 3. Planifica tus gastos al principio del mes y reduce aquellos gastos que consideres no esenciales. Sugerimos para esto usar la técnica 50-30-20. 50% de gastos básicos, 30% para gastos personales y 20% para ahorrar. El problema para la mayoría de las personas es que no tienen claro en qué se gastan el dinero. El dinero tal como entra, sale y se va. Y todo radica en no distinguir los tipos de gastos que tenemos y la prioridad que cada uno de estos gastos deberían tener en nuestra planificación. Cuando hablamos de gastos básicos, hacemos referencia a aquellos que son indispensables, como pagar las facturas del gas o la electricidad o el colegio de los niños. Los gastos personales tienen que ver más con caprichos o compras impulsivas. Y el ahorro es ese colchón de seguridad pensado para los imprevistos. En muchas ocasiones, cuando la gente revisa su estructura de gastos, se da cuenta que incluso los gastos personales, que son compras impulsivas o caprichos, suelen ser mayores a los gastos básicos y, por supuesto, también mayores a los ahorros. Estos gastos personales con frecuencia también son innecesarios, pero tienen un impacto negativo a largo plazo en nuestra situación financiera. Impacto negativo que sale a relucir cuando nos quedamos sin empleo, cuando enfermamos o ocurre cualquier tipo de calamidad. Observar que la técnica 50-30-20 implica ahorrar 20% como mínimo, pero para lograr ahorrar, debes conocer y controlar tus gastos. Comienza por hacer un listado de todos tus gastos básicos y después elabora un listado de tus gastos personales. Podría pasar que, por ejemplo, caes en cuenta que cambias con mucha frecuencia a tu teléfono móvil o, por ejemplo, compras el iPhone más nuevo por valor de $1,500 dólares. Este tipo de decisiones tienen un gran impacto financiero en el tiempo. Y para controlar este tipo de gastos, sugerimos la técnica de las tres preguntas. Primero, ¿necesito esto ahora mismo? Segundo, ¿estaré bien si no lo compro? Y tercero, ¿tendré suficiente dinero después de comprarme esto? Es muy probable que, en relación al ejemplo del iPhone, que después de contestar estas preguntas, te des cuenta de que no es urgente comprarlo, que estarás bien si no lo compras ahora, y que este dinero probablemente lo necesitarás después para cosas más importantes. Una técnica muy efectiva cuando estás fuera de control en términos de consumo es aplazar las decisiones de compra todo lo que puedas. Aplazar las decisiones de compra permite alejar las emociones y que la parte racional de tu cerebro tome el control de tus decisiones. A medida que controlas tus gastos, tendrás espacio para ahorrar y probablemente no puedas comenzar ahorrando un 20% de tus ingresos. Pero irás creando el hábito. Reduces gastos y conviertes el ahorro en una prioridad en tu vida hasta lograr el nivel de equilibrio deseado. Y el hábito número 4 es el siguiente. Cuestiona todos tus gastos habituales. Y además piensa si existe alguna manera para reducirlos. Existen muchísimas cosas en las que gastamos dinero, casi sin pensar, pero que tienen un gran impacto por su efecto acumulativo a largo plazo. Pongamos el ejemplo de alguien que desayuna todos los días en la calle antes de entrar a trabajar. Lo hace así porque prepararse el desayuno en casa implicaría levantarse 15 o 20 minutos antes. Supongamos que siempre desayunas un café con leche y un croissant y ni siquiera lo haces en un costoso Starbucks, sino en una cafetería económica de la esquina y que en cada desayuno te gastas aproximadamente 4 dólares por día. Si todos los días repites, serán 20 dólares por semana, 80 dólares al mes, 960 dólares por año y 19,200 dólares durante los próximos 20 años. Es la sumatoria de todo lo que gastarás en desayunar en los próximos 20 años. Pero presionemos un poco más con el ejemplo. Supongamos que no desayunas en la calle y que te lo preparas en casa y que el dinero ahorrado lo inviertes en bolsa y puedes conseguir un 5% anual de rendimiento en los mercados, que es una cifra muy conservadora. Por el interés compuesto, lograrías acumular a lo largo de los próximos 20 años más de 33,330 dólares. Es una gran cifra por ahorrar solo en tu desayuno. Este ejemplo se puede aplicar a la cuota fija por tener Netflix, a los gastos recurrentes, si fumas, por ejemplo, también si almuerzas en la calle. Cuestiónate todos los gastos. Recuerda que todo cuenta. No gastes de manera automática y además examina maneras de reducir determinados gastos de alguna manera. Piensa que el gasto podría continuar hasta que el empleo dure y que los empleos hoy en día ya no son para siempre. Haz lo mismo con los gastos, pero es que además el cálculo anterior permite ver todo lo que podrías conseguir reduciendo gastos innecesarios y además ahorrando e invirtiendo. En Experian tenemos un seminario para aprender a invertir en fondos de inversión desde 20 dólares al mes. Si te interesa, encontrarás el link justo en la descripción. Desde ahora, comprometete a dejar de realizar compras impulsivas, no frecuentes atmósferas que induzcan el gasto innecesario. Implementa estrategias sencillas para gastar menos, por ejemplo, comiendo en casa y desarrolla habilidades para la gestión del dinero. Esto no va solo de ahorrar, sino también de invertir. Piensa siempre que para prosperar es necesario desacomodarse ahora para acomodarse después y que primero son los activos y después son los pasivos. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Por favor, déjanos en los comentarios si existen algunos hábitos que hayamos podido pasar por alto, pero es que además nos gustaría saber cuál de estos cuatro hábitos que hemos explicado desde tu punto de vista es el más importante. Por favor, si este tipo de videos te gustan, dejarnos un gran me gusta para que el algoritmo de YouTube muestre nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posibles. Compártelo también a través de tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Les pido muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.